Pero a ver, vamos por partes, ganó Portugal por esto, por esto, por el primer balón que toca, es Francisco Conceizao, es hijo de Sergio, Conceizao, entrenador del Porto, buen partido del bicho, pero en general Portugal, la primera parte es de lo más aburrido que ha estado en esta Eurocopa, pero sin ninguna duda la primera parte, oye, honor al partido de República Checa diciendo, ¿balón? ¿Qué es eso, güey? Ten tú este objeto esférico que no entiendo qué es, línea de 5, 3 volantes, 2 puntas, puntas es un decir porque eran otros entrogampistas, Patrick Checa estuvo más tiempo defendiendo en su área que haciendo cosas en área propia, pero entendieron su rol y dijeron, oye, ¿qué es lo peor que le podemos hacer a Portugal? Quitarle los espacios, quitándole los espacios, hay algo que Portugal pierde bastante, y ¿qué pasó? Que quien tuvo más ocasiones fue Rafael Leao, a ver, Rafita Leao, mi niño, mi protegido, he dicho que a Rafael Leao le falta producir más cifras, que tiene desborde, que lo mejor que tiene es desborde, pero que le faltan cifras, pero hoy ni una cosa ni otra, empezó bien, me gustó como empezó el partido, pero empezó a recortar a lo pendejo, a lanzar centros, y Cristiano solo los veía así, güey, pero, o sea, el partido de Leao fue bastante malo, y ahí como lo ves es el 10 del Milan, eh, el que quiera Leao, 150 millones de euros. El madridista Mexa le dijo la Antuna portugués, güey, no voy a permitir que un cabrón de Chivas le diga Antuna portugués, mira, yo tengo otros amigos de Chivas, los considero hasta a veces personas normales, pero esto fue, esto fue el límite, esto fue el límite, y a partir de ahora, mamarán, mamarán de Leao, es verdad que la próxima temporada tiene que meter muchos goles, o si no voy a empezar a dudar de Leao, pero eso ya es otra cosa, pero en general no, mal, mal Leao. Pérdidas de posición de los portugueses, y es que, por ejemplo, estoy viendo los toques de Rafita Leao, esto hizo Rafael Leao en el partido, esto fue lo que hizo Rafita Leao, la web es Husqvar, para el que tenga la duda. Siempre estuvo aquí, y el único tiro fue este, güey, ese fue el único tiro. Llegó mucho línea de fondo, a Kufal se lo papeó, pero de una forma impresionante, Kufal puso las nalgas y ya, es muy limitado este cabrón del West Ham, Leao se lo llevó, pero después, cuando tenía que decidir, siempre la cagaba. Tengo curiosidad por ver cuántos regates tuvo, pero no creo que haya acertado bastantes. Y sobre todo, y si llegó a acertar, la decisión final siempre era mala, güey, está cabrón, pero está cabrón. Esto no es Leao, pero sí tuvo un partido muy malo, que no sé la verdad que vaya a ser de él en el siguiente partido, güey. Mira, regate solo intentó dos y le salió bien uno, intentó cuatro tiros, le salió bien uno, y aguantó 63 minutos, para mí estaba para cambiarlo el descanso, güey. Que en general, me gustó lo que hizo Portugal al principio, la línea de tres, yo pensé que iba a ser una línea de dos. Lo de Cancelo, me gustó al principio, pero viendo que no funcionaba, pensé que yo iba a cambiar y lo mantuvo hasta el final, cosa que bueno, cada quien. Pero en general, creo que tenía buenas ideas. Esto es lo que sacaron estos tipos, tenía buenas ideas. Rubén Díaz, creo que hizo un buen partido. El que más me gustó fue Nuno Méndez. Cancelo metiéndose para acá, Vitinha de único medio centro, Bruno Fernández de media punta junto con Bernardo, que a ver, la lota en derecha, Cristiano en punta. Bernardo, Brunito Fernández, a mí me gustó Bruno, el que no me gustó fue Bernardo. Bernardo Silva, Bernardito Silva, Bernardo Silva plano, plano como pocos. Bernardo muy poquito. Bruno a mí me gustó, Bruno mete un pase perfecto, que es la más que ahora que tiene Cristiano. Bruno tiene una muy buena también en el segundo tiempo, pero Bruno a mí me gustó, el que no me gustó nada fue Bernardo Silva. Bernardo Silva le hao para mí de lo peorcito y Cancelo, creo que jugó demasiado, güey. Cancelo, ¿cuántos minutos estuvo Cancelo? Bernardo y Leo flojos, estoy de acuerdo. Mabetol, bienvenido. Güey, Cancelo jugó 89 minutos, para mí empezó bien, pero después ya no se sostenía. Y creo que este equipo te lo puedes permitir con República Checa, que literalmente, simplemente te entregó el balón y no te hizo absolutamente nada más. Pero esto, contra rivales que vayan más arriba, creo que lo vas a tener que cambiar. Yo creo que el que va a entrar, tarde o temprano va a ser Palinha, para poder destapar a Vitinha y quizás poner a Bruno en banda, donde estaba Bernardo. Pero no creo que saque a Bernardo. O quizás sacarle a O, poner a Bernardo en otra banda, no sé. O sea, tiene muchas opciones, güey. Y creo que es lo mejor que le puedes decir a Portugal, que tiene 27.000 opciones para jugar a lo que se le dé la gana. El 11 es una locura, güey. O sea, ve este 11, güey. Ve este 11, pero luego los suplentes. Conceizado, que fue el héroe. Pedro Neto, que sin lesiones es Jesucristo. La cabra Nelson Semedo, que bueno. Gonzalo Ignacio, gran central. Diogo Jota. Y se quedaron. El Fénix, sin minutos. John Neves, la promesa de estos, que vale como 150 millones. Fuera. Palinha, fuera. Gonzalo Ramos, bueno. Mateo Núñez, Daniel Pereira, Antonio Silva. Rubén Neves. O sea, los tipos tienen recursos. Tienen un montón de recursos para jugar a lo que se les dé la gana. Y creo que estos, con un equipo que sea más abierto. Porque República Checa solo quiso defender. Yo creo que cuando tengan, exacto, a Banet, un poquito más de espacios. Creo que Portugal va a mejorar. Por ejemplo, contra Turquía, les pueden hacer 80.000 goles estos. Porque Turquía hizo un partido espectacular. El mejor de la Eurocopa. Pero es una defensa que, sobre todo los laterales, no defienden tan tan bien que llegamos. Son línea de 4. República Checa defendió con 5 cabrones. Creo que ahí Portugal puede hacer mejores cosas. Y en general es un partido con muchas opciones. Con muchas ocasiones, mejor dicho, de Portugal. Portugal también se les encierra. Yo creo que Portugal va a intentar jugar un poco más. República Checa. Porque República Checa, sí, mete un gol en el mejor momento de Portugal. Que aquí pido perdón. Levanto las manos. Yo puse un tuit. A las... Te digo ahora mismo la hora. Yo puse un tuit. ¿A qué hora lo puse? A las 2.18 de la tarde. Ya está mucho mejor Portugal. Así sí puede hacer una gran Eurocopa. Porque estaba Portugal en su mejor momento. En la segunda parte. Minuto 5. Del descanso hasta que llega el gol. Es el mejor momento de Portugal en el partido. A las 2.18 meto ese tuit. Bueno. 2.20. Dos minutos después. Gol de República Checa. En el único tiro a puerta que tienen estos tipos. Vamos a ver los tiros de estos dos. Tiros de República Checa. Si no me equivoco, el gol fue este. Sí, este fue el gol. Este fue el gol, güey. De ahí en fuera. Mucha suerte al que hizo este tiro. De ahí en fuera. Tres tiros más. Que ni siquiera te han de ver. Mira. Por ejemplo. Tiros a puerta. Son tiros a puerta. Portugal desapeló el rancho. Y estos solo hicieron uno. El gol. Y aquí obviamente. Cuentan. Cuentan el autogol, güey. De República Checa. Pero es que la segunda parte. Es muchísimo mejor de Portugal. Empiezan a jugar mucho mejor. Bruno empieza a aparecer. Cristiano empieza a tener más ocasiones. Que Cristiano. No solo fue un tipo que se quedara en el área. De esperar cosas. Cristiano salió. Se votó a la derecha. Se votó detrás. Ahí creo que Bernardo Silva. Le faltó mucho. Ocupar el lugar que dejaba Cristiano cuando salía. Creo que ahí Diogo Jota. Yo creo que ahí Diogo Jota. Creo que puede ser importante en otros partidos. O quizás quitar a Leao y poner a Diogo Jota. No sé. Tienen mil opciones como digo. Pero ahí Cristiano creo que hizo un gran partido. Para tener 40 años casi. Tenía que pelearse con centrales. Incluso más altos que él. Creo que hizo un muy buen partido. Se quedó a esto del gol. Sobre todo en el que anulan. Espero que está bien en el tiro libre. Bueno lo tira. Tampoco es nada del otro mundo. Pero en general muy buen partido de Cristiano. Me sorprendió. Teniendo en cuenta la edad que tiene. Y dónde está jugando. Te digo para mí fue de lo peor. Incluso peor que Leao. Porque Leao lo intentó más. Bernardo. En general los jugadores del City. No sé. De Bruyne. Rubén Díaz. Bueno. Ni fue ni fa. Foden. Bernardo Silva. Rodri. Bueno. Tampoco es que haya estado. Nada del otro mundo. Pero en general los del City. Madre santa. Y no. No me parece envidia a Cristiano ni nada. Los portugueses todavía van a buscar más a Cristiano. Sí creo que Cristiano se la pasó todo el partido. Haciendo un buen de desmarques. La mayoría buenos. Y había pelotas que se las tienen que dar y no se las daban. Y cuando se las daban. Se las daban espantosas. Sobre todo un par Bruno Fernández. Y eso que Bruno le da la mejor pelota que tiene durante el partido. Rubén Díaz jugó un gran partido. ¿En base a qué? ¿Cuánta chamba tuvo Rubén Díaz? Estoy viendo lo que tuvo. 86% de. No. 93% de cierto en pase. República Checa se la pasó encerrada en el partido. Y no. Cuatro despejes. Sí es verdad que en centros pudo haber estado. Estaba bien. Pero. Es que República Checa se acercó. Una vez. Una vez. Y es el peor contexto para esta Portugal. Con espacios portugales estuvo mejor. Ahí estuvo mejor Portugal. Y creo que va a tener mejores partidos. Y no. Es que. Por ejemplo. Están metiendo mucho en el mismo saco. O se están alabando mucho lo de Alemania. Y lo de España. Porque golearon. Y están menospreciando un chingo a Inglaterra y Francia. Pero Inglaterra y Francia llevan siendo esto un montón de tiempo. Pero. O sea. Güey. Ahorita hablamos de Turquía. Que sí. La fiesta turca. Lo que tú quieras. Pero yo prefiero un equipo con grandes jugadores. Que esté jugando con una hueva impresionante. Que entregues la pelota. Y da igual. Juegas feo. Es un torneo de 7-8 partidos máximo. No. No veo la necesidad de por qué. Tener que jugar algo impresionante. Creo que Portugal tiene para hacer más cosas. Sobre todo con espacios. Pero Francia e Inglaterra. Van a hacer esto todo el torneo. Y así van a llegar lejos. Estoy segurísimo. Otra cosa es que. Puedas hacer más con esa plantilla. Pero no es un club. Es una selección. Gente que se ve. Gente que se ve. Cada 3-4 meses. Y no puedes armar una selección. Que juegue muy bien. Viendo a tus jugadores cada 3 meses. Con jugadores que juegan a cosas totalmente diferentes. En sus clubes. Por eso creo que. Aprovechar ciertos jugadores. Y ciertos momentos. Es mucho mejor. Y creo que Portugal. Tiene la plantilla. Para demostrar cualquier cosa. Y después con Conceizao. No creo que. No creo que. Tenga mucho protagonismo. Pero al final acaba siendo el héroe. El primer balón que toca. Es República Checa. Te digo. Jugando a defender. Y ya está. Y el. El villano. Del día. Acabó siendo el buen. Ranak. O como se llame. Porque mete el autogol. Y es el que se equivoca. En el gol de Conceizao. O sea. Difícil. Difícil. Y Roberto Martínez. Te digo. Va a jugar mejor. Creo que va a jugar mejor. Que este no. O sea. Creo que Francia. Demostró lo que va a jugar. Pero creo que Portugal no. Que simplemente el rival le puso la peor condición. Y creo que Portugal. Si se topa a Inglaterra o Francia. De ahí no pasa. Porque le va a plantear este mismo partido. Y este mismo partido. De encontrar espacios donde casi no hay. Creo que a Portugal se le va a aturar bastantes veces. Porque lo decía. Tengo que ver. Voy a ver cuántos corners metieron. Digo cuántos corners. Cuántos centros. España será campeona. No creo. España para mí está siendo más efectiva. Pero aprovechó un buen momento contra Croacia. Que creo que no va a tener. No va a regalar tanto Italia. Creo que España la están inflando un poquito. Respecto a la primera fecha. Pero bueno. Veremos. Portugal sacó 13 corners. 13 corners de Portugal. 13 corners mamón. 29 centros de Portugal. 29 centros. 29 centros sacaron estos mamones. 29. ¿Y cuántos llegaron? Llegaron 4. Ah, no, 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 no. 8. 8 de 29. Que claro. Estas aplicaciones cuentan que un centro es bueno cuando lo remata un compañero. Pero un compañero puede rematar peinando un centro porque fue muy largo. ¿Sabes? O sea. Casi 30 centros. Madre santa. Hay que hablar del partido del siglo. ¿Quién vio el Turquía-Georgia? Qué partido, por Dios. Qué partido, güey. Mis tres revelaciones de Eurocopa eran. Maguín. Xavi Simons. Y Mamardasvili. Mamardasvili para mí hizo un gran partido. Mamardasvili hizo un gran partido. Y Georgia. Un poco mismo argumento que República Checa. En ese sentido de. Balón pa' ti. Defensa en 5-3-2. Y que sea lo que Dios quiera. Con balón tiene muchísimo más Georgia que República Checa. También lo comparo porque pues están en el mismo grupo y pues se van a enfrentar. Creo que si no me equivoco. La siguiente jornada. Pero ese no es el punto. O sea, creo que Georgia tiene muchísimo más que República Checa. De Georgia. Tengo que ver la alineación porque de nombre estoy pendejísimo. Mika Tautze. El tipo este del Mets. ¿Qué jugador es este tipo? 23 años. A ver si no se le lleva a un equipo muchísimo más importante. Hay uno que pensé que se llamaba Concha. Conchasvili. Pero no, es Cochorashvili. Este también estuvo bastante bien. Los centrales. Creo que defienden más por acumulación que porque sean buenos defensas. Y luego el tipo este que entró. Los Chosvili. También estuvo bastante bien. Pero sí, o sea. Y por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo. Mardasvili estuvo bien. Pero los dos goles son imparables. Es que Turquía. Creo que tiene muchísimo más juego. Muchísimo más juego. Del que aparentó en ciertos momentos. Porque en ciertos momentos Turquía aparentó ser un equipo que corre ya. Y que sea lo que Dios quiera. Y no. Creo que Turquía tiene muchísimo más de lo que demostró. Porque Chalanoglu no estuvo tan bien. Jurgia puede meterse de mejor tercero. Sí, es posible. Y creo que tiene con qué. Tiene con qué meterse. Pero tendrá que sacar algún empate tonto a Turquía o a Portugal. Y ahí va a estar lo difícil. Pero te digo. Chalanoglu no me gustó tanto. La delantera que tienen es bastante buena. Koshku. Yildiz en banda izquierda. Guler en banda derecha. Y Yilmaz el delantero. Creo que era del Fenerbahce. No, Galatasaray. Uy, la cagué. Pero bueno. Yilmaz también estaba bastante bien. Los laterales me gustaron muchísimo. Estos tipos. Es que el nombre no la quiero cagar. Muldur. El que mete el primer gol. Que es un golazo, güey. Es un golazo el que mete una volea impresionante de diestra. Que ni sabía que quiso hacer el cabrón. Pero un golazo impresionante. Pero este. El Kadioglu. Me gustó bastante. Me gustó bastante este Kadioglu. En defensa hubo momentos en que su espalda fue una venida. En donde literalmente cada balón que tenía Georgia era mandado a la defensa de este. Sobre todo en el final del primer tiempo y en el principio del segundo. Ahí creo que sí la cagó feo. Pero en ataque el tipo me gustó más que Muldur. Muldur creo que es un poquito más mixto. Y arriba la cabra turca. La bestia turca, güey. ¿Qué voy a decir de la bestia turca? ¿Qué voy a decir? A ver. Es un golazo de Muldur. Una bola impresionante que Mardasvili no puede hacer nada. Después el gol de Mikautse. Es una jugada muy buena en la que Yildiz defiende mal. Pero no le voy a pedir a Yildiz que defienda bien. Yildiz me gustó mucho su partido. Me gustó el partido de Yildiz. Sobre todo en la primera parte. En la segunda creo que se cae un poquito. Pero no está tan, 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 tan mal. Y luego en la segunda parte que Turquía quizás se pone un poquito mal. Porque pues Georgia le empieza a manejar un poco más la pelota. Que tiene más juego de lo que aparenta. Pero hasta que Guller dice. 19 añitos, güey. El ser más autista que han visto mis ojos. Y Guller recibe. Fuera del área. De zurda. Y manda un santo balonazo. Imposible. Para Mardasvili. Obviamente. Voy a buscar ese gol. Porque es que ahí. Bueno, en general es un partidazo. O sea, el Turquía-Georgia fue un partidazo. Porque no les interesaba defender. Primero porque el Turquía creo que no tiene una defensa tan buena. Y porque Georgia pues tenía que buscar el resultado. Porque siempre estuvo perdiendo o empatando. Entonces, creo que los dos equipos provocaron. Que fue un partido de ida y vuelta. Donde un montón de ocasiones. Golazos. El primero de Muldur. El empate de Georgia es bueno. Pero pues no es una jugada muy impresionante. Que digamos el golazo de Guller. La bestia turca. El tercero para mí. Que también es un buen gol ya con el partido totalmente entregado. Para mí Mardasvili hace bien. En ir a buscar el gol al final. Porque wey. Perder 2-1. O perder 3-1. No hacía tanta diferencia. Puede ser diferencial en la diferencia. En la diferencia vale la redundancia de goles. Pero valía más el riesgo de poder causar el empate. Que te marquen el 3-1. Que al final acabó pasando. Pero Turquía creo que tiene muchas chances de pasar segundo. La siguiente jornada no sé cuál es el próximo partido. De estos tipos. A ver. Por curiosidad quiero ver. El próximo partido. Turquía-Portugal. Turquía-Portugal. El día 22. Eso es el sábado. El sábado a las 10 de la mañana. Tengo clases. Me voy a matar. Tengo clases. Tengo clases. Pero se verá en la tablet. En la tablet se verá. No veo por qué no. Pero bueno. Tengo clases. Tengo clases. Tear. Tengo clases. Me voy a matar. Tengo cuello.